Gracias, Osito. A no ser de la lista. Era, hay un servicio social. ¿Cuál es el medicamento que tú estás buscando, Yulia, que no consigues en ningún lado? Ay, no sé, ya vaya. ¿Cicatrix? No, cicatrix ya lo consiguió. Es un medicamento que Yulia necesita para curar su larva migra. ¿Verdad? Y no se consigue. Le han dicho azul de metileno, un veterinario amigo de él. Azul de metileno para la tierra. Déjame buscarlo. O si no, ¿sabes qué? Que puedes conseguir un tiraleche. ¿Qué haces con eso? Que lo colocas allí. No, por un tiraleche lo que usan las mujeres para sacarse la leche del sed, ¿no? Que no se consigue, de hecho, tampoco. ¿Tampoco? ¿Tú cómo sabes? Porque yo tengo muchachos regados. Tanto muchachos. Ahora, yo creo que Yulia, bueno, ya lo dijimos, Yulia. Aquí está, aquí está. Ajá, adición. Y se llama... Ivermectina. 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 Sí. Y te lo colocas en una bañera. Con B pequeño. Ivermectina. ¿Tú sabes qué nos falta? No se consigue. Ivermectina, ya lo saben, mañana queremos dos potes de eso aquí. Si de verdad quieren a Yulia, Yulia, tú vas a ir muy bien. Todo bueno, todo bueno. Pero cuando le dan el pie, ahí sí van a decir, coño, ¿no? De verdad. Entonces, por favor, colaboren. ¿Ustedes están conmigo o con quién? Estamos contigo. Tú sabes que no tenemos una marcha como la Beneficio, que en estos casos pone el tatatana... Ah, sí, no tenemos algo para... ¿Cuál es el canal 8? Yo me acuerdo. Servicio... El canal 8 tiene la suya también. No sé cuál no. Ah, no, tiene unas cuantas. Le puedo decir una que dice, ¡cuidado! Esa es la que le gusta. ¡Cuidado! Esa es la que le gusta el porrón. Cuidado. Hay espacio, hay espacio para todos. Mira, vamos a... Para terminar el espacio de los hijos de su madre, aquí con los mensajes de texto. Invito a los carnevales de San Diego, muchachos, en Carabobo. El primero de marzo se los recomiendo. Aquí hay más mensajes. A ver, a ver. Ahí hay que andar con el culo pegado en el piso. A mí me da miedo. Aquí dice, mira, com, dile a Chulie que estoy pasando un chalco. No entendí el chiste, pero bueno, está bien. Alguien quería jugar con nuestros nombres, pero no le salió el chiste. Gracias por intentarlo. Así empezó Falco, debo de decir. Sí, claro. Saludando a la exnovia, eso ya lo leímos. Ajá. Falcón, me encanta tu voz. Saludos, Ana de Caracas. No es Falcón, es talco. Ana, por favor, desinfecta tu oído. Y aquí está uno. Ah, bueno, el osito escribió como 24 mensajes para Tom. Gracias, oso, 24 mil para Tom, entonces. ¡Oye! Lo dejó bien claro que quiere ser el amigo con derecho de Tom. Yo no puedo, estoy en rehabilitación. Está bueno. Mira, tenemos que despedirnos. Bien. Pues vamos con una primicia. Con una primicia, Tom detesta a Venezuela. Así mismo. Yo me voy. Juliet. Yo detesto. Nos despedimos hasta el lunes. Hasta el lunes. 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 Bebe mi Oscar, chico. Y recuerda, nos vamos con el himno de los hijos de su madre que lo han pedido mucho. El video está en el Facebook. Es hijos de su madre, recuerden. Y también recuerden, no lo llame Bulba, llámelo Bajín. Eran otros tiempos, era otra la historia. No había programas como este hasta ahora. Solo se escuchaban tiros y avionetas. Gritos de portero en garitos de apuestas. Y vino una loca, Juliet la primera, con el locotón y Falco en andaderas. La gente alentaba, chistes compiticos, hay un radiecito por cada latino. De lunes a jueves, tocamos el cielo, nos trajo un programa que nos quita el sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, hijos de su madre, ya no más ladillas. Tanta gloria, tantos hijos de su madre, por el mundo. Y en cada... La pasión y la diversión. Sigamos gritando, sigamos creciendo. Sigamos confiando que al fin rendiremos. Es nuestro programa al que defendemos. Mostrémosle al mundo que juntos jodemos. Tanta gloria, tantos hijos de su madre, por el mundo. Y en cada... La pasión y la diversión. Los hijos de su madre, sponsor oficial de la diversión. Si los ven por la calle, no duden en cambiar de acera. Cuidado en la acera. Recuerden que son los hijos de su madre. Resalta con la negra. Identifícate. Identifícate. Ciento siete punto tres FM. Tres FM. Intraga. Naviga donde sea. Aprendamos un poco sobre la vida cotidiana. Un asesor de imagen te ayuda a quedar bien en todo momento y lugar. Dos horas de música mega, por su parte, es ese programa que entre nueve y once de la mañana nunca te deja mal. Porque tiene la mejor música e información para mantenerte el día en todo momento. Y aunque Ramón Castro no es asesor de imagen, seguramente hará que no pases pena cuando otros conozcan qué es lo que estás escuchando. No disfraces tu iPod. Escucha dos horas de música mega. Por la mega, donde sea. Dos horas de música mega. Mariela Cérez, unos cachetes hermosos. Presidenta de la Junta de Condominio, comediante a medio turno y con una lengua bien afilada. Y zar, ataca o no vaya lo que sea. David Rondón, el dueño de la radio, hace entrada en cabina todas las mañanas, tarareando su último descubrimiento musical. Quítate la coraza que estás más guapa. Jackson, tú. Llegaron a la mega los hermanos Jackson. De lunes a viernes, de once de la mañana a dos de la tarde por la media. Febrero, mes del amor, mes de disfraces, mes de rumba. Lo que sea, donde sea, te da lo necesario para disfrutar este mes como quieras. Ya, Chamo, tú vas a Madrid nada más. No, no, no. Quiero ir a Barcelona, donde está el mejor equipo de fútbol del mundo. También voy a... Claro, el equipo este del Barcelona. Claro, por supuesto. Ajá. Lo que sea, donde sea. Con el cupido afro-venezolano. Pastor Oviedo. Y el cazador de garotas, Francisco Ranaos. De lunes a viernes, de ocho a diez de la noche, por la mega, donde sea. Solip Show, trae para ti lo que estabas esperando.